¡La más ganadora del continente! Después de un partido que quedará para la historia del fútbol sudamericano, la selección argentina se llevó la corona del balompié de este continente. Luego de esta histórica conquista, los jugadores de este combinado se mostraron sumamente emocionados, alzando el trofeo de esta competición. Sin embargo, la selección argentina tendrá que devolver el trofeo a la Conmebol, y a continuación te contamos la razón por la que deberán realizar esto. Quédate hasta el final y apóyanos con un me gusta. Aunque este combinado resultó como vencedor en el partido, y por ende campeón de este torneo, el trofeo de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024 tendrá que ser devuelta a la confederación. Este es uno de los trofeos más antiguos en la historia del fútbol. Su entrega es realizada desde el siglo XX, cuando la Casa Scassani, una joyería reconocida de la época en Buenos Aires, Argentina, creó esta copa. Sus materiales son la madera y la plata, mientras que su valor es de aproximadamente $6,000. A causa de este alto costo que posee el trofeo, las selecciones no pueden quedarse con la versión original, por lo que deben devolverla a la Conmebol. Inicialmente, durante la premiación de cada final, el trofeo original le es entregado a la selección campeona. Pero, esta tiempo después debe devolverla, y se le entrega una réplica de esta copa, la cual acaba siendo exhibida en las vitrinas de la Federación Ganadora. Aunque pueda parecer un acto particular, esto no solo sucede en la Conmebol Copa América. Los ganadores de la Copa del Mundo también deben devolver la Copa Oficial luego de la celebración. Esto con el fin de evitar daños a la Copa Original, la cual después de cada cierto tiempo es sometida a un profundo mantenimiento, con el fin de mantener su brillo y los detalles que lo hacen uno de los trofeos más deseados del balompié. El hecho de que se deba devolver la Copa Original ha dejado varios momentos particulares a lo largo de la historia. Un ejemplo de esto se presentó durante la celebración de Argentina, luego de la final del Mundial de Qatar 2022. Mientras los jugadores aún estaban sobre el campo, habían dos versiones del trofeo en la cancha. Siendo una de ellas sostenida por Ángel Di María, la otra se trataba de una réplica que provenía del público, por lo que asistentes de la FIFA se aseguraban de cuidar la original. Apóyanos con un me gusta y suscríbete. Gracias por ver el video.